Hoy tenemos un gran vídeo, veremos un gran movimiento hoy basado en los datos del IPC, pero no sólo eso, también estamos viendo algunos datos ahora mismo que nos muestran que podríamos ver un gran movimiento según este gráfico. Esto ha sido muy preciso anteriormente, voy a haceros saber lo que hay que saber sobre esto aquí también. Además, tenemos algunas especulaciones sobre nuestra ballena enorme de Ethereum, ya hemos hablado anteriormente de esto y ahora posiblemente va a ser liquidada, hablaremos de eso. Vamos a hablar de todo lo que hay que saber de cara a este enorme evento de hoy y de cara al futuro. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Lo que podemos ver aquí para Bitcoin en el marco de tiempo de 4 horas todavía estamos siendo apoyados en la línea naranja en 18.900, así que nada ha cambiado aquí. En general, si hacemos zoom out, seguimos yendo hacia los lados, lo hemos estado haciendo durante bastante tiempo. Así que la estrategia de negociar esta volatilidad, este movimiento al alza y a la baja, las pequeñas subidas y las pequeñas bajadas sigue siendo, bueno, es algo que ha sido muy rentable y bueno, sigo haciéndolo. Hablemos de lo que hay que esperar hoy más tarde. Como sabemos, se espera que vengan los datos del IPC, la inflación subyacente, se espera que aumente un poco hasta el 6,5%. Esto es muy interesante. Algunos analistas han estado diciendo que podríamos volver a ver la inflación más grande de los últimos 40 años. Si vamos un poco hacia abajo, la razón que aducen para ello es que mientras los precios de la gasolina y de los coches usados se han enfriado un poco en los últimos meses, los costes del alquiler y de los alimentos han ocupado su lugar. Esto significa que las finanzas de los hogares van a seguir siendo golpeadas por la sabiduría de los precios casi dos años después de que la inflación saltara por primera vez. Y esperan que esto se sitúe, como he dicho, en el 6,5% interanual. Esto no es lo que la Fed quiere ver. Y por supuesto, si vemos esa subida en la inflación subyacente, aunque los mercados probablemente no van a reaccionar, bueno, es que no van a reaccionar bien. Como dije ayer también en el índice de Truflation, este de aquí, hemos estado viendo que la inflación ha estado o debería haber estado bajando recientemente aquí. ¿Y qué va a ser? ¿Va a subir la inflación o va a bajar? Estos son datos en tiempo real. Son datos elaborados por analistas. Ambos son válidos y ya veremos lo que sale de ello. Pero bueno, no obstante, va a ser un acontecimiento enorme. Podríamos ver una pequeña subida aquí antes de ver algo más de bajada porque mirando los gráficos parece que quieren bajar. Y también mirando esto, ya veis que tenemos la resistencia aquí arriba. O sea que aunque podríamos ver una pequeña subida, esta resistencia no hay que meterse con ella. Y también tenemos el nivel de soporte aquí abajo en 18.300. ¿Hay algo más que apunte a una pequeña subida y luego a una caída? En realidad, sí. Dejad que os enseñe las bandas de Bollinger. Estas están ahora mismo apretándose y parece que queremos o que estamos a punto de ver un gran movimiento. Podéis ver que estamos apretándonos dentro de las bandas de Bollinger aquí mismo y veamos un índice. Quiero enseñaros cada vez que hemos estado apretándonos de forma similar, como esto anteriormente, qué ha pasado. Dejad que os enseñe este gráfico. Aquí abajo tenemos el índice, lo que significa que cuando estamos muy bajos aquí en el índice, tenemos una banda de Bollinger muy estrecha. Y luego, cuando estamos en un nivel alto como aquí, tendremos una banda de Bollinger muy ancha. Miramos esto entre junio y julio. Era muy ancha. Si volvemos a este gráfico diario, podéis ver que en junio y julio éramos muy anchos, como esto. O sea, que cuando nos estrechamos así, vemos un gran movimiento. ¿Dónde se produce ese...? ¿Hacia dónde se produce? Normalmente vemos una pequeña subida y luego una caída significativa después de eso. Podéis ver que nos apretamos justo aquí. Vimos una subida para Bitcoin y luego bajamos. Nos apretamos aquí, vimos una pequeña subida y luego bajamos aquí también. Bien, un pan pequeño. Bajamos aquí. Solo bajamos un poco. Y bueno, ya lo veis. Ya lo es. En general, si miramos a 2022 y 2021, en general tenemos un pequeño fake out hacia arriba y luego bajamos o simplemente bajamos. Solo quiero señalar esto. A largo plazo, medio plazo, sigo siendo un enorme bull de Bitcoin. Sigo pensando que estos niveles son muy buenas oportunidades de compra para Bitcoin, pero a corto plazo, si estáis operando con la volatilidad a corto plazo, hay que ser consciente de cosas como esta. Este ha sido el caso anteriormente, cuando nos hemos estrechado en las bandas de Bollinger, un pequeño fake out y luego una bajada. También los gráficos en general parecen que quieren ir hacia abajo. Por supuesto, dependiendo de lo que ocurra aquí, quizá vamos a tener algo completamente fuera de lo normal. Quizá la inflación ha bajado significativamente. En ese caso, por supuesto, vamos a tener una subida y las cosas van a ser muy diferentes, pero por ahora tenemos que hacer esa estimación de que no vamos a ver un enorme valor atípico en los datos que lleguen. Por supuesto, entonces podemos tener una expectativa razonable de que la Fed va a seguir endureciendo y los mercados van a seguir probablemente con una tendencia a la baja durante al menos un tiempo. Pero de nuevo, una enorme oportunidad de compra en cualquier caso, si es que jodeas a largo plazo. Hablemos de esto, de esta ballena. Antes de hacerlo, quiero enseñaros la tabla de clasificación de la competición de trading, pérdidas y ganancias. Tenemos a los cinco primeros aquí y en el de volumen tenemos a estas personas. Las cinco primeras personas en el de trading volume y en el de profit and loss, como sabéis, van a entrar en un exclusivo grupo de Telegram donde tendréis acceso directo a Satoshi y algunos de los mejores traders. Si queréis uniros a la competición de trading, aún tenéis tiempo, tenéis que bajar a la descripción del vídeo, haced clic en el enlace y bueno, podéis reclamar también hasta 10.000 dólares. Hacéis clic en este enlace, depositáis 50 dólares en la cuenta de trading y estaréis en el concurso. Pero ahora hablemos de esta enorme ballena. A ver, Frank Chaviro ha dicho, bueno, ha vuelto a decir que ha oído cosas. Dijo lo mismo y cuando lo dijo, cuando Three Arrows Capital estaba bajando, también creo que cuando Celsius y Luna tenían problemas, o sea que por supuesto mucha gente está prestando atención a Frank Chaparro. Bueno, es el editor del blog, bueno, los medios de comunicación tienen mucha información. Adam Cochran, ¿quién creemos que es esta vez? ¿Quién ha quebrado? ¿Quién ha sido liquidado? Algunas de las opciones incluyen a la ballena en Long de Ethereum. Como sabéis, tenemos esta ballena que estaba defendiendo este rango de precios hasta 1.217. Y bueno, tenemos las pruebas, si no lo sabéis, bueno, mirad el vídeo anterior de hace un par de días creo, hablamos bastante de esto. Pero bueno, potencialmente podría ser que esta ballena de Ethereum haya sido liquidada o lo que sea, puede que tenga problemas. Podría ser otra cosa, podría ser Wintermute, podría ser Jump, ambos son Market Makers, pero bueno, podrían ser exchanges que tuvieran pérdidas en Luna. Los rumores también puede ser que es un banco de cripto, esto sería sorprendente. Tendremos más información sobre esto más adelante, pero parece que hay algo grande pasando entre bastidores. Ya veremos qué pasa, qué resulta de ello. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que la enorme ballena de Ethereum sigue en el juego o creéis que se liquidó en algún momento de esta volatilidad? Esto es lo que tengo para vosotros hoy, aseguraos de estar preparados para la volatilidad de hoy y nos vemos en el siguiente.